Uno de los samuráis más famosos en Japón que constituye una leyenda se llama Miyamoto Musashi, el cual vivió hasta los 61 años bajo un código de honor. Bajo ninguna circunstancia dependas de un sentimiento parcial. No te arrepientas de lo que has hecho. No te aferres a las posesiones que ya no necesitas. No intentes poseer bienes ni feudos para tu vejez. No te dejes guiar por el sentimiento de lujuria o amor. No persigas el sabor de la buena comida. No recojas armas ni practiques con armas más allá de lo útil. No temas a la muerte. No busques placer por sí mismo. No actúes siguiendo las creencias habituales. No hagas nada que no sirva. No pierdas el tiempo pensando después de haber establecido tus objetivos. Nunca seas celoso. Nunca te desvíes del camino. Nunca te dejes entristecer por una separación. Controla tu ira. Si tienes ira hacia los demás, ellos tienen control sobre ti. Tu oponente puede dominarte y vencerte si permites que te irrites. Separarse del deseo toda tu vida. No hay nada fuera de ti que pueda permitirte ser mejor, más fuerte, más rico, más rápido o más inteligente. Todo está adentro. Todo existe. No busques nada fuera de ti. Si deseas controlar a otros, primero debes controlarte a ti mismo. No deberías tener ninguna afición especial por un arma en particular o cualquier otra cosa. Demasiado es lo mismo que no es suficiente. Sin imitar a nadie más, debes tener tanto armamento como te convenga. El objetivo final de las artes marciales es no tener que usarlas. Puede parecer difícil al principio, pero todo es difícil al principio. Para ganar cualquier batalla, debes luchar como si ya estuvieras muerto de una cosa. Sé diez mil cosas. Hoy es la victoria sobre ti mismo. Mañana es tu victoria sobre los hombres menores. Acepta todo tal como es. El sentimiento y la queja no son apropiados ni para uno mismo ni para otros. En todas las cosas no tengas preferencias. Sé indiferente al lugar donde vives. Conoce a tu enemigo, conoce su espada. La fijación es el camino a la muerte. La fluidez es el camino a la vida. Piensa a la ligera en ti mismo y profundamente en el mundo. Puedes abandonar tu propio cuerpo, pero debes preservar tu honor.